La gente está harta de política Lo vemos, vemos en los mítines como cada vez va menos gente Por lo tanto, lo primero, muchas gracias por estar aquí Como decía Arturo ahora, debemos de cuidar nuestro municipio Debemos de respetar el trabajo que se ha hecho durante ocho años Yo siempre lo decía, estuvimos ocho años gobernados por el Partido Popular en este municipio Junto con el apoyo del PSOE y después de cuatro transfugas Vimos lo que vimos, no vimos el municipio avanzar No vimos ninguna infraestructura ni ningún desarrollo del municipio No vimos nada más que asfaltado de algún camino, alguna farola y una rotonda con barquitos Y estábamos en el momento en donde más dinero había Donde la crisis no había estallado, donde llovía el dinero en el ayuntamiento por la construcción, por las licencias Y donde vimos que eso no repercutía ni en las vecinas ni en los vecinos de este municipio Un municipio tiene que buscar su desarrollo y tiene que buscar su futuro Yo oigo ahora algún candidato de los que se presentan para estas elecciones Y dice, yo vengo a arreglar lo básico, es decir, lo de diario No, hay que arreglarlo de diario, pero hay que buscar el desarrollo y el futuro de este municipio No vive un municipio ni mejora simplemente haciendo lo básico Y también por el contrario, oigo, como si no estuviéramos en crisis Al candidato del Partido Popular Bueno, tengo que decir que el otro día abrí el periódico y me reía yo sola Que cualquiera pensaría que estaba un poco chiflada Porque decía, yo cuando marché de aquí, hace menos de un año, cuando dejé la alcaldía Todavía Quiñones me estaba dando caña con los carriles bici en este municipio Con las obras frustradas, con el carril bici sobre todo Y ahora veo su programa y propone continuar con los carriles bici y seguir haciendo carriles bici Debe ser porque el jefe ahora se pasea en bicicleta Porque no tiene otra explicación Y eso es lo que no podemos permitir No podemos permitir que nos sigan engañando, que nos sigan vendiendo motos Estamos oyéndolo hablar del desarrollo de un polígono industrial Con hotel, con Fede, con Renfe, con no sé qué Y este señor yo no sé si se presenta a la alcaldía de Castrillón O se presenta a la presidencia del gobierno de Asturias o de España Porque me da la sensación que después de ocho años en el ayuntamiento No sabe cuáles son las competencias que tiene un ayuntamiento Lo que puede hacer y lo que no puede hacer Pero sobre todo después de la reforma que ha hecho su gobierno Que nos ha restringido el poder de inversión, el poder de contratación Y nuestras propias competencias Y además nos dice, aunque tengamos dinero, que no lo podemos utilizar Nada más que en ciertas cosas Por lo tanto, siguen engañando Sigue engañando igual que su jefe Que dice que ya hay que ser mala persona Porque por lo menos no te rías de nosotros Que ya nadie le preocupa el paro en este país Y que nadie habla de la crisis o la recesión Hombre, no hablaréis vosotros Os habéis procurado buenas cuentas Ya habéis llenado la faltiquera En Suiza, en Andorra o donde queráis Pero aquí hay 900.000 familias en este país Que no perciben absolutamente ningún ingreso Ningún ingreso Las que no se ven Por el contrario, en Castrillón Lo que hemos priorizado y lo que se ha priorizado Son las personas en este momento Se paga la luz Se dan ayudas Se cuidan las personas No son horas de grandes infraestructuras Eso ha pasado Ese modelo ha pasado Hay otra manera de hacer política Hay otras alternativas Poniendo a las personas por delante Poniendo nuestra economía Al servicio de nuestra política Y priorizando Priorizando siempre La calidad de vida Y las necesidades de las personas Por supuesto Si hay dinero Siguiendo el desarrollo Como hay que seguirlo De un municipio Para crear riqueza Y para crearle su futuro También oímos a otros candidatos Y en este caso al del PSOE Es decir El trabajo, el empleo El empleo, el empleo Pero señor mío ¿Usted en qué mundo vive? ¿Usted sabe que el Estado A nosotros no nos deja Contratar a los ayuntamientos? ¿Que sólo podemos reponer Aquellas personas Y aquellos puestos de trabajo Mediante un informe Que hay que enviar a Madrid De justificación De que ese puesto Tiene que seguir cubierto Etcétera, etcétera? Ayer también decía Quiñones en la prensa No, contratamos de forma temporal No se puede No engañéis a los vecinos Y a las vecinas de Castrillón No se puede hacer Desde un ayuntamiento Si algo hay que tener claro Es decir Mi programa No es la carta A los Reyes Magos Mi programa es realista Estamos gobernando Sabemos lo que hay Y usted también lo sabe Pero usted intenta engañar Voy a hacer un auditorio En Salinas Al aire libre Bueno, como si estuviéramos En la costa del sol Aquí nunca llueve Para poner la programación Cultural de Castrillón En primera línea Pues la tenemos en el Valé Que usted se mete Una vez y otra Con la programación del Valé Y con los gastos del Valé Y con tal Voy a poner a Castrillón En primera línea De turismo Y quiere cerrar La mina de Arnao En invierno La mina de Arnao Ha creado empleos La mina de Arnao Es un tirón Para este municipio La mina de Arnao La cierras en invierno Y te causa el doble gasto De mantenimiento Y demás Una mina cerrada No saben lo que están hablando O si lo saben Si lo saben Pero les gusta mentir Mentir y difamar Porque en este municipio A veces hay que decirlo La política es un poco sucia Se va a un ataque De mentiras De mentiras Y de difamaciones Y ya está bien Yo creo que estamos todos cansados De y tú más Y el otro Y la otra Hay que ser personas honradas Defiende lo que tú quieras Pero defiéndelo Con tus argumentos Con tus verdades Y di que eso es lo que defiendes Para eso no ataques al otro Ni mientas Hay que ser honrado Hay que ser decente Y no hay que engañar jamás A los vecinos Y a las vecinas A los que pretendes gobernar Voy a bajar los impuestos Si el Estado Te recorta los ingresos Si la autonomía Te recorta los ingresos Con qué vas a dar tú Los servicios A tus vecinos Y a tus vecinas Que tienes Una varita mágica O es la cuadratura Del círculo Y no la hemos descubierto Desde la izquierda No es el problema Los impuestos El problema es Que hay una fiscalidad Justa Como pasa en Castrillón El que más tiene Más paga Según tus ingresos Según tú pagas Y hay ciertas cosas Que te pueden salir Gratuitas Coste cero Porque lo hemos planificado Así Y en esa labor Ha tenido mucho que ver Vuestra actual alcaldesa Y la que va a seguir siéndolo Que era quien llevaba Hacienda Quien puso las cuentas al día Y quien montó Este sistema de fiscalidad Y eso es lo que hay que decir Y a mí no me preocupa Pagar impuestos Si tengo dinero para pagarlo Y el que no lo tenga Que no lo pague Pero con los míos Se complementa Al que no tiene para hacerlo Que eso es Lo que hay que hacer Y lo que hay que exigir Es que esos impuestos A mí lo que me preocupa Es cómo se devuelven A la ciudadanía Impuestos hay que pagarnos Pero el problema es ¿Qué haces tú con mis impuestos? ¿Qué haces con ellos? ¿Me los devuelves? ¿En mi calidad de vida? ¿En mi bienestar? ¿En mis prestaciones? Si no me los devuelves Tenemos un problema Y eso es lo que está haciendo El Partido Popular Se subió el IBI Dice el señor Quiñones Se subió el IBI El señor Montoro Nos mandó subir el IBI Y subió por ley ¿Pero usted qué está diciendo? Es todo así Todo así Mentira tras mentira Yo creo que estamos todos Hartos De esa política Hartos Y yo os digo una cosa Y estoy harta de experimentos Experimentos como decimos Con gaseosa ¿Vale? Estoy harta de populismos De ahora soy de aquí Ahora soy de allí Ahora digo esto Ahora digo lo otro Yo tengo muy claro una cosa Soy de izquierdas Estoy muy orgullosa De mi fuerza política De sus principios De lo que defiende De lo que ha defendido A duras y a maduras Y de estar en la calle Y no ser suficientes Para sujetar una pancarta Pero siempre Estuvimos en el mismo sitio Defendiendo las mismas cosas Y pretendemos seguir así Y para seguir así Debemos de mirar hacia adelante Y no perder Lo que hemos trabajado Estos ocho años Apoyar esta candidatura magnífica Que está aquí sentada En frente de mí Y apoyar esta alcaldesa Que es lo más honrado Y lo más trabajador Que se vio en este municipio Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!